¿Quieres que te dé una paliza intensa o te dejo ganar? Pues no sé, pero estás en la partida. Sí, sí, estoy detrás tuyo, pero a un kilómetro. Es que no te veo. Hostia, si vale. Ay. Imagino que sí que debo de tener. Todo se puede hacer en uno, ¿no? En teoría sí, en este mapa. Yo ahora no me acuerdo de la sensibilidad y los golpes que daba. Uff, qué flojo. ¡Ay, qué mal! ¡Qué tonto! Es que no le pillo, ahora tengo que pillarle. Que este juego hay que calentar. Sí. Tío, a mí me jodió. Lo podría haber hecho en dos. Yo lo podría haber hecho en uno, porque he tirado recto, pero lo estoy tan flojo que lo he hecho en cuatro. ¿Cómo era para hacer la visión? No tengo cuerda. Ah, la V. Joder, tío. Estoy flojo, ¿eh? ¡Oh! ¡Me trite! ¡Oh! ¡Jajajaja! No, que si no, no entro yo. Sí, si que entras, coño. Que no. Que sí, si yo lo tienes que rozarme. Ah, no, creo que no he activado las colisiones. Ah, no, 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 no es activado, me lo he olvidado. ¡Oh, tío! Estoy mal, ¿eh? Estoy, estoy pucho. El único que se choca a propósito es el ladrillo, que es un marrano. Pero es un cerdo. ¡Oh! ¡Me salía de dentro! ¿Me salía de dentro? ¡Sí! ¡Toma! ¡Madre mía! ¿Y yo habré sido golfista en otra vida? ¡Hostia, estoy jodido, eh! ¡Oh, toma! ¡Uy, Jorge! ¡China tera, tío! ¡Noooo! Bueno, aquí me ganas, eh. Yo estoy la primera vez que hice hoy en uno. ¡Ostras, tío! Aquí ya la cago yo. ¿Cómo era para recargar? Eh, F. Vale. Creo que era la F. La R reseteada del todo y la F al último punto. Ahora. ¡Jolines! Me has pillado, eh. Este, este hoyo... A mí los hoyos más churras son los que no me cuestan. ¡Oh, a la mierda! ¡Oh, oh! ¡Uy! Toma. ¡Vierdi! ¡Ojo, Jorge! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ha caído! ¡Hostia, tío! Parece que no. Pero sí. ¿Ves tú? ¡Ay! ¡Qué alto está, coño! ¡Hostia, hay que pegarle un pepinazo! Sí. ¡No! ¡No basta con un pepinazo! He vuelto atrás al principio. Más pepinazo. No, no, no. Pero que me he rebotado. Yo también me he pasado de pepinazo. ¡Jolines! ¡Qué chungo es esta, no? No me acordaba. ¡Jolines! ¡Ahora! ¡Uy, casi la meto! ¡Ojo! ¡Oh! ¡¿Dónde me he caído, tío?! ¡Joder! Yo la he cagado ya, ¿eh? ¡Dios, inresales! ¿Ahora? ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Es tuerte, mío! Creo que empatamos y le doy ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora empate. ¡Joder, eh! ¡Me cago en la leche! Y ahora, ¿qué hay que hacer? Está detrás. Ah, vale. ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? Ah, no, está delante, perdón. Te he dicho detrás y está delante. ¡Dios! Albert, mira el stream. Sí, te has quedado en la de esta. ¿Lo ves? Sí, no, pero es que si supiese dónde me he quedado yo, arriba en lo negro. Hostia puta, tío. ¿What? ¿Por dónde te has salido? Ah, vale. ¡Qué injusticia, tío! ¡Au! Mira que este es sencillo, coño. Sí. Se me va a tomar por culo. ¡Ah, no! ¡Cáete, tío! ¡Qué injusticia! Este juego está hecho para tiltearte, eh. Toma, el vaquero del sombrero. El vaquero del sombrero. Ese soy yo. Tío, no le he pillado el tiro, eh. Yo le he hecho cruzado. Ah, ahora. Sí, es que acá haces lo cruzado, pero bueno, no lo he pillado. Pero otros días le pillo enseguida la fuerza al juego, pero hoy. ¡Ay! Ah, vale. He apretado F y digo, así me ha contado como tiro. ¡Oh, no! Dios, casi lo consigues. Estoy poniendo por detrás. ¡Jolene! ¡Ay, la leche, tío! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Casi. Yo voy a dar uno en uno ahora. ¡Toma! He hecho un par. ¡Oh, super mal! ¿Y aquí qué era? En el rojo. Ah, vale, vale, vale. ¡Ay! Creo que no lo hago. Está botando mucho la pelota. Que sale por arriba, ¿no? Sí. ¡Ojo, ojo! ¡Golazo! Creo que lo haces también ahora. Sí. ¿Qué? ¿Me han dado videojuegos de mierda? Yo lo he visto. ¿Qué ha pasado? ¡Puta idea! Pero no ha entrado. Ahora sí, ¿eh? Ahora. ¡Joder, tío! ¡Lo has visto! ¡He flipado, tío! ¡Qué tirazo el Jorge ahora! ¡Qué tirazo el Jorge ahora! ¡Qué tirazo que te caigas, eh! ¡Aaah! ¡Aaah! Son 50 tíos. ¡Me ganan tengo un tío! ¡Gol! Toma, burla. Aquí hay que pegar un pepinazo y... Y ya está. Aquí podías meterlo donde quisiera. Sí, sí. Toma, par. A ver, meterlo en uno lo veía difícil. ¿Y este es? Rebotando, ¿no? Vamos a ver. ¡Hostia! ¡Me he dado por arriba! ¡Ostras! Pues yo ni me he rebotado. Casi la meto y se me sale, tío, botando. ¡Qué jolputa! Hay que pegarle súper fuerte, tío. Tío, que me voy por arriba todo el rato. ¡Qué pasa! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Aquí que te saquen... Es una putada, eh. Me ha salido a mí por ahí. ¿Y este? ¿Hay que hacer un... ¿Otra vez o estoy igual? Este sí que está detrás. ¡Ostras, es verdad! Es que yo sabía que no me gustaba. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué puto, Albert! ¡A la primera! ¡A la primera! Y a mí se me queda al lado. Este también, ¿no? Aquí tienes que rebotar. Este es jodidillo. Este creo que tienes que rebotar así. ¡Hostia! Pero no tan mal. ¡Toma! ¡Pero no lo está aquí enrachado, eh! ¿Jugará a Katarina como juega al golf? Sí, tío. Es un personaje que me gustaría saber llevar. Y no se me da bien. ¡Venga, toma por saco! ¡Aaah! ¡Ah, qué asco, tío! De saco me hace un counter con Kain increíble, tío. ¡Toma ya! ¡Ostras, esto! ¡Vaya mierda! ¡Uy! ¿Ahora? ¡No! Tío, venga ya. ¡Qué falso! ¡Ay, que no tengo falso! ¡Aaah, ahora sí! ¡Oh! ¡Casi se me sale otra vez! ¡Venga, vamos! ¡Vogay! ¡Oh! ¡Que no hay pared, tío! ¡Dios, que te ha empujado! ¡A pared! ¡Coño, me he quedado a bordo! ¡Colines! Pensaba que había pared al fondo. Y digo, le meto un pepinazo y ya está. Aquí, ahí voy a rebotar, ¿no? ¡Ostras! ¡Pero te caes! ¡Ahora! ¡Virti! ¡Dios! ¡What! ¡Porje! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Sí, la verdad es que tiene un montón de ruedas! ¡Porque aquí la pared es súper pequeñita! ¡No sé si lo ves! ¡Es que no hay fuerte, casi! ¡Súper complicado darle! ¡Madre mía! ¡Ahora voy, ahora voy! ¡Berto, coño, a limpiar botellas ya! ¡Ah, la verdad! ¡Oh, no! Tenemos que probar, por cierto, una cosa, por favor. ¿Qué es? Si yo estoy en tu biblioteca y tú en la mía, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo? ¿Que cada uno está en la biblioteca del otro? Sí, jugando a jugar. Hostia, pues no tengo ni idea de ver. ¡No! ¡Jorge, hemos entrado! No, yo no. ¿Era secreto ese? Sí, es el secreto. Toma. ¡Eh, hay una actualización del Second Extinction! ¡A ver, estoy! ¡Es lo que me gusta! ¡Eh, creo que la estaba descargando antes! ¡Ostras, este era jodido, tío! ¡Y tú ya has caído! ¡Puto Jorge! ¡Ya ganas! ¡Y me ganas de un montón! ¡Toma! ¡Ostras, vale, que hay viento! ¡No me acordaba de esto! ¡Y yo con un poco de Dragon Balls, a ver si consiguió hacer combos. ¡No le he dado, tío! ¡Venga ya! ¡Ahora! ¡Ahorita, huevón! ¡Ahorita te caíste! ¡Ey, mirate, es una chorrada, tío! ¡No quiero ir mañana a trabajar! ¡Yo tampoco, tío! ¡Yo tampoco, Alberto! ¡Yo no quiero trabajar nunca, tío! ¡Yo, yo tampoco! ¡Ay, mierda! ¡Ala, no vale! ¡Qué salve! ¿Qué sube eso? ¡Es una caca trabajar, tío! ¡No tienen que pagar para que lo hagamos, fíjate! Solo Sandra le gusta ir a trabajar. ¡Sí! ¡Vas tu mañana por mi punto! ¡Ya la cago ahora! ¡Que sabes ir en moto! ¡Le voy a tirar al otro lado! ¡Es lo mismo, eh! ¡El otro lado! ¡Ya, ya, ya! ¡San iguales, tío! ¡Psychológicamente te iba mejor! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Y esto qué era! ¡Este es el de moverlo, que lo mueves tú! ¡Ostras, es verdad! ¡Ostras, aquí yo perdí siempre los últimos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A la primera! ¡He conseguido el logro de Howling One Challenger! ¡Ay, no! ¡No vale! ¡Le da sin querer! ¡Toma! ¡Kamehame! ¡Ja! ¡Eso lo he hecho ahora, Junka! ¡Kamehame! ¡Ahora! ¡Kanasta! ¡Joder! ¡Qué mal estoy jugando! ¡Por favor! ¡Me saca 20 puntos ya! ¡Goyita! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡NOOOO! ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡El último de agua me escupe un montón! ¡A mí también! ¡Me tira afuera todo el rato! ¡Puta madre! ¡Es el último el que jode, tío! ¡Pero qué le pasa a este juego hoy! ¡Deja de ver a los maricones ya, Sandra! ¡Todo el día viendo maricones! ¡Joder! ¡Tío, es que no hay manera, eh! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Tío, Jorge! ¡Hala, toma ya! Voy a ir en 12 ¡Pero qué ha costado! ¡Joder, ya me están llamando para... ¡Y, no quiero perder! ¡Au! ¡Ya voy! ¡Estoy ganando al Jorge! ¡Sí, de mucho! ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Al puta golf! ¡Toma! Aquí se me ha traído suerte, eh! ¡Hala traído suerte al Jorge! ¡Eh! ¡Jo! ¡Bueno! ¡Me cogería en mi día de jugar al golf, eh! ¡Hoy no es el día del Jorge! ¡Mira! ¡Ahora estoy pegando la paliza y me tengo que ir! ¡Para que gane él! ¡Si ya sabes que había que hacer eso, ¿para qué te pones? ¡Toto! ¡Chistian! ¡Un buen hermano lo haría por él! ¡Te hago un arte F4 y vamos! ¡Te dejo! ¡Chistian! ¡Jorge, defiéndeme! ¡Dile algo! ¡No te lo pones, tío! ¡Ya voy, ya voy! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Te la dedico, Cristian! ¡Te la he dedicado! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Venga, vamos! ¡Mira! ¡Cómo pasa el dedo, hermano, tío! ¡Ya no hay amor! ¡En esta casa! ¡En esta casa he puesto la de 50 hoyos! ¡Estáis loquísima! ¡No, no, pero ya queda poco! ¡Mira! ¡Ya queda poquísimo! ¡Sí! ¿A que sí, Jorge? ¡Sí! ¡Ya llevamos por lo menos 40! ¡Fuck! ¡Eh! ¡Aquí tengo mucha presión! ¡Mi hermano me presiona! ¡No, no, no! ¡Me tiras más flojo! ¡Panado! ¡Es que tengo un coache aquí de golf! ¡What? ¡No! ¡No! ¡Me cagé! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suerte! ¿Qué está eso? ¡No, no, no! ¡Ha sido todo calculado! ¡Joder, qué malo eres! ¡Pero que así nos vayas, tío! ¡Pero sabía que había pendiente! ¡La polla! ¡Es que el que hice me está presionando! ¡Venga, Albert, coño! ¡Páratelo solo! ¡Mira, te lo dedico! ¡No, no! ¡Te lo dedico en serio! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Tú observa! ¿Ves? Me he quitado hasta la que me he citado para ti. ¡Qué puso! ¿Y esto cómo es, Jorge? ¡Ahí, recto! ¡Oh, toma, puso! ¡Tú ya lo has metido! ¡Ojo! ¡Mira los hoyos en uno, eh! Yo o hago 35 hoyos en uno, fíjate! ¡O en rojo o yo en uno! ¿Y esto qué es? ¡A tope, a tope, para arriba! ¿En serio? ¡Sí, coño! ¡Dale, super fuerte! ¡Pum! ¡El Cristian se lo sabe! ¡Ya ha entrenado, eh! ¡Qué paza aquí! ¡Joder, tío! ¡Ahí estamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El vaquero! Me gusta meterse. ¡Vamos, Jorge! ¿Qué haces? ¿Has visto? ¿Yo en rojo o yo en uno? 10 hoyos y ya hemos terminado. ¿Esto qué hay que hacer? Debo rebotar. Debo rebotar para que entre. Te va a mandar a la mierda tu hermano, Álvaro. No, está aquí, está aquí conmigo. Me está expectando. Me está haciendo de coach. Ya, pero las ganas las tiene seguras. No, me quiere mucho. ¡Sí! Vamos, 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 Jorge. Rápido, ¿eh? Que me están esperando las botellas. Vamos, toma cosas. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Madre mía, por el camino ahí, falso. Sí, sí. Ahí te pones la... He ido pisando la carretera. Pues no. ¡Hasta luego, Mari Carmen! Ábrete más, si no... Me te darás más empanado. Más a la izquierda. Más fuerte, chico. ¡Eh! ¡No, no vale! Mi ratón va con el Jorge. A ver, pues... Si quieres darle... ¡Oh! Si quieres darle más fuerte, hazlo más a la izquierda. Pues con la izquierda. Es que me está fallando el ratón, ¿eh? Pues con el Cristian, vaya coach, ¿eh? Y no ha ganado ni una partida. Dile que se meta. A jugar. Anda. Y el Jorge dice que te echa de menos. ¡Colazo! Estaba buen disco, ¿eh? A ver, no te rebotes. ¡Bum, bum! ¡What?! ¡Se me ha salido! ¡Oh! ¡Mierda! Y el palo al palo. ¿What? ¿Qué le pasa, tío? Está rota mi pelota. Ahora sí, ahora no. ¿Cuántos quedan? Quedan siete hoyos. Oye, ya solo me ganan de ocho. ¿Qué ha pasado? Oye, ya solo me ganan de ocho. Ahora, dale. ¡Hoy en uno, chavales! ¿Cómo se complica, Jorge? El Jorge se complica, tío. Pero mira que volazo que me tiene. No, 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 si es así, ¿cómo se hace? Toma. El Cristian ha flipado con tu tiro, Jorge. Yo, 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 este siempre lo hago así. ¡Eh! ¿Ves? Hoy en uno. ¿En serio? Yo le doy a la caja negra, yo no sé por qué os complicáis tanto, si la caja negra hay menos distancia. A mí mismo es más fácil dando la garrafa negra. Me ha patado el corte, eh, a los guarros. ¡Escaló foto! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Mi cara… ¡Dios! Si, nada, ya pasa y ya esta. Ah, ya esta, ya pasa, ya esta. Llevaslo. Si, si, si. Seguro que no falla. Yo no lo he visto fallar nunca. Pues se te queda aquí y me parto la jodida. Pues se me ha quedado... Ah, no, 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 no. Eh, me salía para tirar, eh. Me salía para tirar. Pues se me ha quedado... Esto que era. Hostia, ¿ahí hay detrás para tirar? O sea, es verdad. What? No, la escupe el agua, tío. No, tío, tienes que enviarla más a la derecha. Joder, no me sale, tío. Así se pasa, chico. Más a la derecha. Ahí. Tío, no le encuentro la fuerza. Hoy está raro el juego, eh. Yo tampoco le encuentro la fuerza. Y al Cristian me está presionando mucho. Joder, que lo tiene más a la derecha. Más a la derecha. Más. Más aún, más. Toma por el culo. ¿Lo has visto? Tiene que rebotar. Y ahora, toma por el culo. Joder, qué malo eres, coño. Yo no es por nada, Albert, porque yo te voy ganando. Sí, aquí la he cagado. No le lo he hecho, joder. No le he dado, tío. No le he dado, el desafío de Congo. Y esto es el 4-10 por el culo. Ay, no vale esto. Estoy preparando la pelota y... Vale, he hecho todos los de Goku. Vamos a hacer los de Goku. Eh, no sube el agua. ¿Agua? No, aquí tiene que darle directo, chaval. No, no. No. Ah, la mierda. Mira, Alberto, siempre se viene abajo al final. Eso que me canto. El supremo me abandona, enojan conmigo. Así que, cuando quieras demanda la obra. Ahora que venga el alber de limpiar botellas Venga, queda un hoyo Pues nada, remontada épica, eh Madre mía, pero es que mira mis últimos tiros, todos en rojo Si, es verdad He hecho un montón de hoyos en un hoyo, eh Ah, yo no lo sé ¿Lo has visto? Empieza a hacer cosas Dios, es que he hecho hoyos horribles Pero muchísimos horribles No, elber, vete a limpiar botellas Si, voy a limpiar botellas, tío Vuelve, vuelve rápido Vamos, vamos ¡Hala!